Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Los placeres de la tecnología. Y vamos directamente con Armando Reigadas, que está cumpliendo años. Armando, muchas felicidades. Abrazo a la distancia. Y bueno, pues dinos el viaje a la luna gratis para el millonario japonés. Esos lujos se dan. ¡Qué cosa! ¿Cómo te va, Armando? Felicidades. Muchas gracias, Jaime. Antes que nada, muchas gracias por la felicitación. Y pues sí, este millonario japonés se llama Yusaku Maezawa. Él está convocando, fíjate, a ocho personas para que viajen a la luna con él. Es una misión que van a realizar a través de SpaceX. Y bueno, le llaman proyecto Dear Moon, querida luna. Nada más va a ser ir a la luna, darle la vuelta y regresar. Una especie de viaje para verla de cerca. Pero pues es un viaje muy espectacular. ¿Por qué? Porque para empezar, muy poca gente lo ha hecho. Muy poca gente tiene la peculiaridad de... Bueno, la capacidad, perdón, de realizarlo. Esto con el apoyo de Elon Musk, por cierto, ¿no? Entonces, él lo que está haciendo es una convocatoria a todo el mundo. Cualquier persona del mundo puede participar. Se pueden preregistrar. Tienen de aquí hasta el 14 de marzo para registrarse. Al rato en mi cuenta de Twitter voy a subir la liga para los que se quieran registrar. Pues adelante. Y bueno, pues aquellos que se lo hagan van a recibir un correo con los prerequisitos. Perdón. Esto lo quieren hacer para el año 2023. Es decir, quieren hacer esta misión para el 2023. La cual será la primera en la historia con puro personal civil. Tú sabes muy bien que los astronautas normalmente son de extracción militar. La mayoría de los que vemos allá eventualmente suben civiles, etcétera. Pero siempre van guiados y siempre van al mando de gente que salió, que fue extraída de la milicia. En este caso sería la primera misión absolutamente civil con ocho personas. Y lo que está haciendo este millonario japonés es hacer una convocatoria al mundo para llevar a ocho personas que van a viajar gratis a la luna y de regreso. Entonces, pues ahí lo tienen. En una opción, a lo mejor en un descuido, pues alguien podría colarse este viaje histórico. Oye, vi esto de Microsoft y los hologramas de quienes fuimos fan en algún momento de Star Wars. Estos hologramas ya existen, ya es una realidad. Pues ya son una realidad. Es una cosa que se llama Mesh. Es una plataforma que ellos le llaman de realidad mezclada. Y utilizan avatares virtuales y obviamente personas reales. Lo llaman holoportación. Hasta el nombrecito ya inventaron y todo. Esto de holoportación es la acción de hacer streaming con un holograma tridimensional. Es decir, no es tanto que te tomen una cámara y te pongan ahí, sino tú vas a tener una especie de personaje tridimensional holográmico. Lo cual te permitirá que muchas personas participen en reuniones desde cualquier parte del mundo. Vas a requerir unos anteojos. No es así nada más que lo que sale y lo veas, sino es realidad virtual más allá de lo que sería un holograma tal como lo diría la definición. Los usuarios van a poder ver si interactuando, moviéndose en representaciones. Bueno, vas a poder, incluso vas a tener la capacidad de tener un avatar customizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si quieres aparecer con la cara de una caricatura o un personaje, etcétera, pues también vas a poder hacerlo. Se pueden agregar elementos 3D, así como documentos digitales. Puedes poner ahí cosas con las cuales tú puedes interactuar de cierta manera. Pero sobre todo esto lo están viendo en una forma de mejorar todo lo que es la teleconferencia, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Muy complicado por lo pronto. ¿Por qué? Porque exige equipos muy caros, exige que todo el mundo tenga los anteojos, todo el mundo tenga el programa, etcétera, etcétera. Pero pues es un paso rumbo a este futuro de oficinas, de oficinas que van a ser prácticamente virtuales, mientras que cada quien va a permanecer en su casa, pues trabajando, las reuniones se van a hacer a través de este tipo de medios. Sí, o ya se hacen teleconferencias, ¿no? Ahora nada más que vas a tener ahí una especie de... Pues sí, vas a tener... Ya no tienes que desplazar a todos los ejecutivos de los distintos lugares a la Ciudad de México para hablar con ellos, ¿no? Ya te enlazas. Cisco tiene un muy buen y robusto sistema de teleconferencias que te ponen pantallas en los FEMSAS, por ejemplo, o en los Walmart, y hablas con tus gerentes desde la Ciudad de México sin mayor problema, sin desplazamientos, sin pagos de boletos, sin pago de hotel. Y esto es en beneficio de todos, porque también hay gente que ya se cansa de estar viaje y viaje y viaje y viaje por temas de trabajo. Así que yo creo que en algún momento tenía que hacerse. Hoy estamos viendo este desarrollo. Oye, y yo cuando conocí el mundo de la aviación, pues me di cuenta que existen dos grandes jugadores en relación a los motores de los aviones, que yo no sabía que hacían motores de aviones. Yo los tenía ubicados en otros temas de la economía o del desarrollo de tecnología. Por ejemplo, General Electric, yo lo ubicaba como una empresa que hacía electrodomésticos o más allá de cualquier otra cosa. Pero General Electric hace motores de avión que son muy eficientes. Y otra marca que es de las grandes marcas es Rolls-Royce, que yo pensé que hacían a más coches y muy picudos. Pero Rolls-Royce hace motores de avión y los motores de avión Rolls-Royce, por ejemplo, me parece que el Dreamliner tiene Rolls-Royce, que son motores muy, muy eficientes. Bueno, ahí se cuenta en la aviación de que es tan importante el motor que en la industria dicen, oye, ¿y tú qué avión le vas a poner a tu motor? Ese es en la industria, no se para allá. El motor es más importante que toda la carcasa y todo lo que vemos del avión. Y tú vas a hablar hoy del Rolls-Royce y de los motores de avión. Exactamente, tienes toda la razón del mundo. El negocio de Rolls-Royce es hacer motores de avión. Los coches son así como que prácticamente una especie de cosa alterna, ¿no? Como que es un negocio segundo. Sí, en este caso ellos tienen un proyecto que se llama Spirit of Innovation, el cual es un prototipo de motor eléctrico de alto desempeño. Ellos están experimentando con un motor eléctrico, el cual obviamente quieren salir ya del mundo aquel donde estamos experimentando para hacer cosas más reales, ¿no? Y para empezar se va a transformar o quieren transformarlo en el avión eléctrico más rápido del mundo, ¿no? Por ahí tenemos las imágenes de un avión muy bonito que utiliza este motor y el cual podría ser el primer paso en los sistemas de propulsión de taxis aéreos y otro tipo de transporte urbano del que tanto hemos hablado en este espacio, ¿no? Yo creo que como que de repente siento que hasta la gente se cansa de que hablemos de taxis, que se van a elevar y todo. Bueno, pues ahí van, ahí están haciendo las cosas y sobre todo una presencia tan importante en este campo, pues está muy consciente de qué es lo que viene, ¿no? Ellos, con esto, ¿qué van a hacer? Porque las MAD quieren hacer esta prueba en los próximos meses. Ya hicieron pruebas en tierra, cómo funciona el motor y todo lo demás. Pero ellos quieren superar un récord que tiene Siemens, que es de 338 kilómetros por hora y que pues ellos tienen planeado irse hasta los 400, ¿no? Una sería un primero, sería una primera vez que se logran este tipo de cosas, pero pues sería un primer paso de una empresa de la seriedad y sobre todo la relevancia como Roll Rolls, pues para el motor eléctrico aéreo, ¿no? Que pues es lo que sigue. Los coches ya están allá afuera rodando, los coches ya están funcionando y ya los podemos comprar. Ahora siguen los aviones. Sin duda. Y siguen los planes del hotel espacial también, porque continúa la humanidad con este sueño, ya lo decías al inicio de este espacio. Primero, este japonés que quiere volar hasta la luna y estos sueños de estar, aunque sea, dando unas vueltas en la Tierra por encima de su atmósfera. Exactamente. Ya habíamos platicado de este tema hace unos meses. Era una cosa que... Un hotel espacial que le querían poner el nombre de Von Braun, pero como que no se les hizo así muy políticamente correcto y ya se lo cambiaron. Ahora se va a llamar Voyager Station. Y será construida una empresa que va muy en serio con todo este tema, ¿no? Orbital Assembly Corporation. Ellos quieren hacer bases espaciales. Bases espaciales para la ciencia, bases espaciales para la investigación. Y para ellos el turismo puede representar una forma, no de popularizarla, porque no se puede hacer popular, va a ser carísimo llegar acá arriba, ¿no? Pero sí llamar la atención a la gente en este tema, ¿no? Es un proyecto que ellos quieren comenzar a construir en el 26. Es decir, ya no es el proyecto que a futuro lo veremos, ¿no? Ellos están planeando empezar a construir el 26 y terminar el año siguiente. Un año de construcción y el 27 ya empezar a recibir turista, ¿no? Va a ser una construcción mediante módulos. Ahí los podemos ver en pantalla, no sé cómo están. Y no sé a ti, pero a mí me recuerda mucho la película de Stanley Kubrick, ¿no? Hasta le falta la musiquita por ahí de Tanubia Azul. Pero bueno, va a tener habitaciones de lujo, va a tener bares y restaurantes. Y bueno, pues como te comentaba, quieren que sea la primera de muchas instalaciones y obviamente enfocadas a la vida. Y sobre todo, ¿sabes qué para qué también la quieren? Que sea una especie de base para salir a explorar la Luna y otros planetas. Es decir, que sea el primer escalón rumbo a la exploración espacial, pues ellos quieren estar ahí, ¿no? Como una especie de estación, ¿no? Exactamente. Del metro ahí para que vayas brincando de estación en estación. Oye, Armando, ¿dónde pueden ver todo esto? Claro que sí, reseñando.com es mi sitio electrónico. Hoy estamos hablando sobre muchos temas y también en mi Twitter. Síganme en arraigadas, arraigadas con mi criega. Ahí estamos platicando de todos estos temas a lo largo de la semana. Arraigadas en Twitter. Fuerte abrazo, pásala muy bien. Será un cumpleaños con diferencia. No habrá mucho abrazo, no habrá mucho contacto físico, pero sabes que hay admiración y hay respeto y hay mucho cariño. Armando, te abrazamos, te deseamos que tengas mucha salud, que sea un gran año para ti. Qué bueno que cumpliste uno más. Muchas gracias, saludos y saludos a toda la gente del auditorio. Cuídate Armando, Armando Reigadas, el cumpleañero. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.